Casi el 50% del consumidor tomaba café en cápsulas, el resto molido y solo un 3% del mercado tomaba café en grano. Había una mejor forma de tomar café, que era pasándose al café en grano, pero para conseguir que la gente pasara al café en grano, teníamos que conseguir que fuera igual de cómodo y práctico que las cápsulas. Tú ahí no estás eligiendo el café que te echan, ni sabes muy bien la calidad, ¿no? Realmente no sabes nada dentro de una cápsula. Primero no sabes qué café hay dentro, no sabes cuándo lo han tostado, no sabes cuándo lo han molido. Menos del 5% de las cápsulas se pueden realmente reciclar y las que no se reciclan tardan más de 500 años en descomponerse. No podemos dejar que el consumidor tenga la responsabilidad de tener que perder el tiempo en abrir la cápsula, separar el café. No, la mayoría de personas no lo van a hacer. No lo van a hacer. Cada café en cápsula le gusta un disparate. Sí, piensa que de media, digamos que las cápsulas premium no bajan ninguna de 40 céntimos. Un kilo de café de cápsulas está costando entre 80 o 100 euros el kilo. ¿Qué cafés puedes llegar a comprarte por 80 o 100 euros el kilo? Imagínate. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con una nueva charla en lo del comer en este evento en Expo Hip 2024. Estamos con una persona que yo tenía muchas ganas de charlar con ella porque ahora os contaré. La tengo como prácticamente formada parte de mi casa, de mi entorno, porque gracias a YouTube, estas nuevas tecnologías, pues mola conocer a muchas empresas chulas como la que traemos hoy aquí, Incapto, que ahora os contaré yo. No me quiero enrollar mucho, pero la conozco de primera mano. Y estamos con Beatriz Mesas, que es su cofundadora y CPO. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien. Muchas gracias, Mario, por invitarme. Nada, es un placer tenerte aquí en este marco, que ahora haremos un poquito de contexto de lo que es este congreso de Oreca, porque, claro, vosotros sois una empresa que tenéis tanto la parte de consumidor final, ¿no?, como de Oreca. Antes de eso, para poner en contexto, quiero que nos cuentes un poquito, ¿qué es Incapto y cuál es vuestra filosofía de trabajo con el café, en este caso? Pues Incapto nació en 2020 para mejorar la experiencia de tomar café en casa y en las oficinas, sobre todo al principio, y ahora sí que es verdad que desde hace un tiempo y también hemos iniciado una nueva solución para Oreca, para hoteles, cafeterías, y la verdad es que nosotros en 2020 vimos que había una problemática que casi el 50% del consumidor tomaba café en cápsulas, el resto molido, y solo un 3% del mercado tomaba café en grano. Y encima somos un país que decimos que nos encanta el café, ¿no? Te preguntas, mira, el otro día justo hice una cata y siempre me gusta preguntar a la gente ¿para quién se considera un buen... alguien entendido en café? Levantan muchos la mano, ¿no? Y de repente digo, vale, ¿y cómo tomáis café? En cápsulas. Es como si me dices que te gusta el zumo de naranja recién exprimido, o sea, te gusta el zumo de naranja y, o sea, de Trabric, ¿no? Entonces es como realmente no sé si realmente te gusta. No, entonces nosotros lo que vimos es eso, que había una mejor forma de tomar café, que era pasándose al café en grano, pero para conseguir que la gente pasara al café en grano teníamos que conseguir que fuera igual de cómodo y práctico que las cápsulas. Por eso buscamos una máquina que fuera la más compacta del mercado, súper cómoda, ¿no? Que haciendo, aprestando un botón, consiguieras tener un café al momento. Y así iniciamos en 2020. 2020, ostras, yo pensaba que a lo mejor tenía una trayectoria más larga o detrás. No. Pues habéis irrumpido con una gran fuerza en el mercado español y, bueno, a nivel de Europa, Latinoamérica, ¿también os movéis? ¿Este es solo al momento aquí en España? No, hemos, estamos en España y desde este año, bueno, del año pasado, 2023, iniciamos pequeños pasos en Italia, Francia y Portugal. Vale, pero con esa escala de poquito a poco, ¿no? Para, pues, ir, sobre todo entiendo que la parte más escalable puede ser la de empresa, ¿no? La del modelo de suscripción. Porque lo que hacéis vosotros es enviáis la, en este caso, la máquina, los equipos, las cafeteras y tiene ese modelo de suscripción de que le vais enviando el café, ¿no? Y se va como renovando. Si quieres te cuento un poco, ¿vale? Sí, claro. Nosotros en 2020, cuando iniciamos, nos constituimos el 7 de marzo, ¿vale? Y el 15 nos cierran por pandemia. Entonces, ahí nos sabíamos muy bien si lanzar o no lanzar, pero uno de los inversores es de, tenía un e-commerce, Naturitas, y nos dijo lanzar cuanto antes, que la gente en casa estaba empezando a consumir mucho desde casa. Entonces, hicimos como el producto mínimo viable, ¿no? Pues tener una gama de cafés y encontrar la cafetera y en julio empezamos a vender online y realmente nos funcionó bastante la parte de doméstico y la de empresas, pues, como estábamos confinados, pues, la gente estaba teletrabajando y no funcionaba. Entonces, a nivel de particulares, nuestro modelo de negocio es ofrecer una cafetera que pueda, que muela el café al momento, que muele y prepara el café al momento y una variedad de 15 cafés diferentes para que la gente escoja el café que más le gusta y de forma recurrente, sin que tenga que preocuparse, le llegue a su casa el café. Y luego, a nivel de particulares, que a partir del 2020-2022 es cuando realmente hicimos el despegamos a nivel de empresas, lo que hacemos es coffee as a service, o sea, es pago por consumición. Tenemos diferentes tipos de cafeteras de diferentes tamaños para las diferentes necesidades de las empresas y también de diferentes tamaños de empresas, desde empresas muy pequeñas a empresas muy grandes, y lo que hacemos es, las cafeteras están conectadas y es pago por consumición. Se guardan los cafés en la nube y, a final de mes, se facturan los cafés que se han consumido. ¿Esos equipos son los que tienes ahora en el stand? Porque después vamos a ir a grabar algún plano y tal, lo podemos ver ahí. Sí, esas son las máquinas y ahí, ahora no sé si está conectado en estas, pero se puede conectar. Es, luego, a nivel de la empresa, cuando paga la empresa, se pasan los consumos, al final de mes, se facturan los consumos que se han hecho y, en caso de que pague el trabajador, pues aparece un código QR donde tú pagas con Apple Pay o Google Pay, para que no haya típico de no tengo tarjeta o no tengo monedas, ¿no? Las típicas máquinas de vending. Está como súper integrado en el entorno digital, en este programa así tan, bueno, al final es una empresa relativamente, y si no, relativamente joven, ¿no? De poquitos años. Yo lo digo, lo confieso y te lo he comentado, lo hemos hablado mil veces. A parte de que te conozco por YouTube, por esa publicidad que hacéis muy buena, que se nota que es un equipo joven, con energía, con creatividad, que habéis hecho como una campaña muy chula, del hecho de quitar de la mente del consumidor, creo que cada vez más, y la empresa, el tema de las cápsulas. Yo que soy especialista, que aquí en el propio podcast hice un contenido de estos que hago de hablando del tema del que hace cápsulas, de medioambiental, sostenibilidad, que ahora hablaremos, tranquilos, que ahora vamos a darle caña a esa parte. A raíz de ahí tuvimos un contacto porque vuestra community manager o social media me habló, compartió el vídeo porque estaba muy chulo, y entonces yo dije, ostras, digo, yo quiero un contacto en mi casa porque esto, si realmente es tan cómodo como decís, porque había la gente, vea, por qué yo creo que usa las cápsulas, porque te hará el botón y ya está. Y no sé si antes de vosotros había una solución parecida, a lo mejor había algo parecido, pero no era tan conocido, pero es que ahora tú le echas el café en grano. Yo lo tengo en casa, uno de los equipos le está aquí de vaporizador, que luego eso le das una fantasía. Y yo te confieso, yo no soy el mega hiperbarista del café, rollo muy tal, yo realmente el café hasta hace no mucho lo tomaba, pues lo típico, para despertarme, para cafeína pura de empezar a trabajar. Claro, porque no había probado el café de verdad. Ahora luego quiero hacer una parte contigo de definiciones de, oye, ¿qué es el café de especialidad? Hablamos del torrefacto, porque esto llora la gente, no tiene nada, no sabe nada de esto, ¿no? Y bueno, con lo que te comentaba es que el tema de las cápsulas, yo he sido un consumidor, una persona que ha dado el cambio, yo tengo Incapto en casa, y a mí me encanta, porque puedes comprar el café vuestro en grano, que lo ponéis muy fácil, con también modelos de suscripción, y luego también tú puedes, el café que quieras, realmente elegir qué estás tomando. ¿Qué pasa con las cápsulas? Que eso ahí enlaza un poco la pregunta. Tú ahí no estás eligiendo el café que te echan, ni sabes muy bien la calidad, ¿no? Realmente no sabes nada. Dentro de una cápsula, primero no sabes qué café hay dentro, no sabes cuándo lo han tostado, no sabes cuándo lo han molido. Normalmente, también, os reto a todo el que consuma cápsulas, a que coja una cápsula, la abra y vea el grado de tueste de dentro, verá que es muy negro, o sea, es muy marrón, muy oscuro, porque para que realmente se haga un café aceptable con una cápsula, necesita que esté muy tostado para que sea muy soluble, y los sólidos del café se puedan disolver fácilmente en el agua. Por eso es el grado de tueste muy alto, y al final, como cualquier cosa que tuestas mucho, cocinas mucho, que la quemas, pues ¿a qué sabe? Pues amargo, ¿no? O sea, no tiene muchos matices. Entonces, lo primero es eso, que no sabes qué café es, ni cuándo lo han tostado, y son cafés muy, muy tostados. Después, que al final, menos del 5% de las cápsulas se pueden realmente reciclar, y las que no se reciclan tardan más de 500 años en descomponerse. Es un problema grave el de reciclaje, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando de un envase que mezcla plástico, aluminio, luego la parte orgánica del propio pozo del café. Claro, hay algunas entidades que te recomiendan, oye, ¿cómo podemos reciclar las cápsulas? Y dicen, no, ábrela, sácale el pozo, ¿verdad? Es así un poco la fórmula que te dicen, pero eso no lo va a hacer nadie. Y sí que es verdad que en supermercados, algunos establecimientos ahora ponen puntos de reciclaje, ¿no? De tipo, oye, pues deja aquí tus cápsulas, pero es que es un problema bastante grave, ¿no? Realmente al que estamos llegando con las cápsulas. Yo ahí veo que, lo que decimos, ¿no? No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿no? Entonces, ¿para qué tienes que generar todo ese, primero, el material? Luego ese despliegue de reciclaje cuando realmente es innecesario, cuando esos, los pozos del café lo puedes tirar al orgánico, lo puedes tirar a las plantas, puedes hacerte exfoliante, o sea, puedes realmente hacer diferentes cosas. No podemos dejar que el consumidor tenga la responsabilidad de tener que perder el tiempo en abrir la cápsula, separar el café. No, la mayoría de personas no lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces, antes que hacer eso, ¿para qué vamos a generar un residuo innecesario? ¿Por qué no? Vuelvemos hacia atrás, buscamos una forma igual de cómoda, porque yo también lo entiendo, que al final vivimos como en una sociedad que todo hay que hacerlo todo muy rápido, ¿no? Entonces, dedicar el tiempo a prepararte tu cafetera cada mañana, pues puede que no todo el mundo lo tenga, ¿no? Y el darle al botón al clic, aparte, si lo has convertido en un hábito, cambiarlo también es complicado. Entonces, yo creo que, yo siempre digo que el café, las cafetas súper automáticas, es como el primer paso para hacer que las personas que toman café habitualmente, y que para ellos es un placer, puedan empezar a disfrutar de verdad y mucho más del café. Y a partir de ahí, descubrir un mundo. Teníamos un cliente que nos decidía que le parecía como el mito de Platón de la caverna, de Platón, que estás como en el mundo de las sombras, y hasta que, cuando estás tomando cápsulas, ¿no? Y una vez pasas al café en grano, pues ves que como huele, ¿no? Que tu casa vuelve a hacer aroma de café de verdad. Ves que hay diferencias según el tipo de café, porque el de cápsulas, aunque te digan, no, la variedad tal, la variedad cual, esto es casi lo mismo, el sabor es muy quemado, es muy, ya te digo, muy oscuro, pero hemos estandarizado como que eso es calidad, yo creo que porque la famosa marca, ¿no? George Clooney y tal, lo hace muy bien a nivel de marketing, o sea, creo que eso es innegable que han hecho un trabajo tan fuerte tantos años de publicidad que se ha metido en la mente del consumidor que eso es el café bueno, porque tiene, pues vale, envases bonitos, tal, y es muy difícil romper eso, porque creo que llevan muchos años con esa tipología, ¿no? Yo no sé si el futuro pasará porque incluso estas empresas cambien ese modelo de cápsula hacia esto, porque al final es un poco el futuro, no sé si llamarlo así, ¿o tú crees que eso va a pasar? Bueno, yo decirte que el año pasado fue el primer año que los datos enseñaban el decrecimiento, o sea, que empezaba a decrecer el consumo de cápsulas, o sea, entonces para mí eso ya es un win, ¿no? O sea, ya me siento como que parte, no nosotros solo, ¿no? Sino el mercado del mundo del café ha ganado, ¿no? Que empiece allá de empezar a decrecer, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un paso, cada vez hay más gente consciente de lo que toma, ¿no? Y de lo que consume, hay veces que las cosas que estamos habituadas no nos damos cuenta de que también pueden ser perjudiciales para nosotros, pero al final el café en grano es mucho más saludable, y ahí entraríamos. ¿Todo el café en grano es igual? Claro, ahí mira, podemos entrar en esas definiciones de, en primer lugar, el café que tomamos habitualmente en los bares, porque hay una tendencia en España que creo que no se replica en otros países, que es el hecho del café torrefacto, que es un café, ¿verdad?, que se recubre con azúcar, que se tuesta en exceso, y que es como un café que en otros países no se percibe de tanta, no sé si decir calidad o tanto valor, pero es que aquí en España es el típico café de bar que te tomas por la mañana, que claro, como sabe tan amargo, parece que tiene más cafeína, que eso es un mito también, y parece que te despierta más, ¿no? Ese café torrefacto, ¿cómo, o sea, al final es una cuestión de tradición, cómo también harías tú esa definición, y qué diferencia hay con el café de especialidad u otras variedades como las que vosotros trabajáis? Para empezar, el café con torrefacto, como tú bien has dicho, es café que a la última fase de tueste se le ha añadido azúcar, entonces, ¿a qué vino le vas a poner gaseosa?, ¿no? Entonces, y viene de la época de posguerra, uno, había escasez de café, entonces al tostarlo con azúcar acababas pudiendo vender mucha más cantidad de café, entonces, primero es eso, y también servía para conservar, por hoy en día, si compras café de tueste reciente, ¿no?, fijándote la fiesta de tueste, que nunca tenga más de tres meses, si tú vas al súper, verás que tiene, te pone la fiesta de caucidad, pero no la de tueste, entonces, como ya hay métodos de conservación o las bolsas de café, tienen una válvula, que la válvula hace que salga el CO2 de haber tostado, pero que no entre aire, y entonces eso también lo que hace es que se conserve mucho mejor, entonces, ya no te hace falta tostar el café con azúcar para conservarlo mejor, entonces, lo primero que sea café natural, pero luego cuando decimos café natural, vino, ¿vale?, o sea, vino sin gaseosa. La paridad es arábica, robusta y todo esto, eso es otra cosa aparte. A eso iba, entonces, cuando uno puede pasar café natural, que natural significa simplemente café tostado. No torrefacto, no con esa capa de azúcar, sería el más saludable, ¿no?, que también hay opciones en el mercado molido, ¿no?, que normalmente, o en grano también. Que hay decir, cuando tú vas, también tengo una, yo diría, buena costumbre, que me encanta ir a la casa de la gente a la despensa, y ver qué café tiene, y normalmente es muy fácil que la gente compre café mezcla, porque la gente no sabe que mezcla significa, no mezcla de parises ni nada, es mezcla de café natural con torrefacto, entonces hay que mirar los ingredientes y en los ingredientes ver si pone café con azúcar, o sea, café y azúcar. Ahí es una forma de ver que estás comprando café con torrefacto sin saberlo. Entonces, lo primero es eso, comprar café natural, pero luego todo el café natural no es igual, entonces, lo que decía, ¿no?, vino. Bueno, entonces, primero, cuando tú decías, arábica y robusta, eso son dos especies, es como decir, vino blanco y vino tinto. Es la especie, incluso la planta, ¿no?, de la que se obtiene, por así decirlo, esa variedad de origen, ¿no?, de donde se saca el grano de café. Para decirte una idea, una cosa, arábica y robusta son dos especies, y luego las variedades botánicas, pues pueden ser burbón, típicas, hay muchas variedades botánicas, hay más de 120 especies y más de 11.000 variedades botánicas. Pero, digamos que las más comercializadas, las más conocidas, son arábica y robusta. Pero decir arábica y robusta es como decir vino blanco o vino tinto. Sí, o la uva, la monastrel, que es de la de Jumilla de Murcia, o la tal, ¿no? No, ahí voy, que arábica y robusta sería decir vino blanco, vino tinto, y luego la variedad botánica sería decir macabeo, soviñón, moscato, ¿vale? Eso apenas se conoce... Claro, exacto, ¿no? Y luego decir café, ¿qué es mejor? ¿El café arábica? Pues depende, puedes tener los mejores granos de arábica, que ahí es donde vamos al café de especialidad, o la pasilla, o sea, los peores granos de arábica. Entonces, ¿qué es mejor? Pues depende, ¿no? Para darte algún ejemplo de diferencias a nivel organolépticas, la arábica tiene mucha más actidez, que a mí me gusta decir que es la personalidad, porque la actidez a veces no la entendemos en el café y es como, nos parece extraño porque somos consumidores de de refacto y de robusta. Ahí acidez no la encuentras en ningún lado. Yo personalmente cuando noto así un poquito de ácido lo percibo como de calidad, ¿no? Lo es, pero la gente que está acostumbrada a las cápsulas o al café típico de bar no se da cuenta que realmente la acidez, o no sabe que la acidez es algo bueno. O sea, es como que hay que ir educando el paladar y empezar diciendo a la gente que lo que está acostumbrado a tomar no es bueno, tampoco es una forma de poder entrar. Exacto. Entonces, siempre hay que buscar, nosotros hemos ido buscando variedades que encajen a nivel de calidad y de tueste, encajen a la mayoría de paladares, para que sea como una forma fácil de poder entrar al café en grano. Vale, sí, como hacer esa transición, ¿no? Lo que se busca principalmente por esos motivos medioambientales, de calidad. O sea, es que hay muchas variedades en cuanto entras en este mundillo. Ya te digo que yo sin ser, insisto, mega hiper fan del café, en el sentido de que voy súper tan al detalle, me interesa porque ves que hay muchas más pros que contras. De hecho, hay una, la principal, que a la mayoría de la gente le va a interesar que no vos hablo, es el coste. Sí. Las cápsulas, o sea, cada café en cápsulas le cuesta un disparate. Yo no sé si al mes no me gastaba, yo con mi pareja que consumía mucho café, 50, 60 euros al mes en cápsulas, y es que el café en grano es muchísimo más barato, aunque te vayas a el mejor, bueno, a lo mejor hay alguna variedad hiper mega, yo que sé, de no sé dónde, pero en general es mucho más barato y eso la gente no lo sabe tampoco. Sí, piensa que de media, digamos que las cápsulas premium, no baja ninguna de 40 céntimos. Eso significa que como están utilizando unos 5 gramos de café dentro de la cápsula, un kilo de café de cápsulas está costando entre 80 o 100 euros el kilo. Claro, entonces, ¿qué cafés puedes llegar a comprarte por 80 o 100 euros el kilo, imagínate? En cambio, es un café de especialidad, que yo luego ahí los cafés de especialidad los separo en tres categorías. Categoría tradicional, que serían cafés de 80, 82 puntos, categoría aromática, que serían de 83, 85 puntos, y categoría exóticos, que serían más de 86. Esos puntos, perdona, que hacen referencia al amargor o a la... Voy un punto para atrás, ¿vale? Cuando antes hablábamos del café en grano y ya estábamos haciendo arábica de mayor calidad o menor calidad, ¿vale? Luego, ahí es donde si coges la mayor calidad es café de especialidad. ¿Y qué significa café de especialidad? Exacto, vamos a definirlo para... Lo primero que para ser café de especialidad no puede tener granos defectuosos de primer grado. ¿Qué significa eso? Granos negros, granos inmaduros... O sea, eso significa que en el proceso de recolección de la cereza tiene que hacerse minuciosamente solo las que están en su punto óptimo de maduración. La que tiene una cantidad de azúcares suficientes para luego desarrollar los sabores del café. ¿Vale? Entonces, todo el resto no sería especialidad. Todo, o sea, solo irían granos defectuosos. Luego hay granitos que se llaman de defecto de segundo grado, que es granos partidos, o sea, algún otro tipo de defecto... ¿Visual o físico que no tanto de calidad? Que no afecta el sabor a la taza. O sea, si afecta el sabor a la taza, es primer grado, no sería especialidad. Solo que hubiera un granito de estos en las muestras. ¿Vale? El segundo es que tenga más de 80 puntos en la escala de la Specialty Coffee Association. Que eso es unos estándares internacionales que solo catadores profesionales pueden puntuar y que están calibrados para que... Por ejemplo, ¿no? Si yo cato un café, lo puntúo y son 83 puntos, esos 83, cualquier otro catador profesional, dándole, en base a los 10 atributos, lo que yo he puntuado, tiene que saber de qué café estamos hablando, de qué perfil de café estamos hablando. O sea, tiene mucho que ver con el mundo de la cata, de la parte organoléptica, ¿no? Es la cata y son 10 atributos, ¿no? Pues es el aroma, la fragancia, el posgusto, el cuerpo, la acidez... Como podéis ver, dentro de esos 10 atributos, hay uno que es la acidez. No hay amargor. Eso significa que para que un café tenga mucha puntuación, significa que será un café ácido, con personalidad, que no será para todo el mundo. Pues entonces, por eso, yo lo separo en tres categorías, ¿no? Entonces, la gente que viene directamente de las cápsulas, le recomiendo cafés muy tradicionales... Para que el salto sea poco a poco y no... Exacto. ...no se ven abrumados o no por esa acidez y esos matices. Exacto, porque si no te lo puedes en la boca, alguna vez que compran... Normalmente los exóticos, en nuestro caso, son los africanos, ¿no? Etiopía, Burundi, Ruanda. Claro, son cafés con mucha explosión de sabor en la boca. Entonces, si tú no estás acostumbrado y lo que quieres es el café típico, que estás acostumbrado más a chocolate, frutos secos, amargo, y de repente te pones un Burundi natural, que luego natural no es que no nos tenga todo el reparto, sino que es el proceso de secado, claro, te lo vas a poner en la boca y vas a decir, ¿qué es esto? Y puede que ya no te guste y ya descartes, y digas, esto ya no me gusta. Sí, ya te bajas del carro, por así decirlo, simplemente porque has probado uno de tantos que hay que no te encaja contigo, que hay muchas variedades y muchos sabores, ¿no? Hay los que elegir. Exacto. Y por último, lo que decía del café de especialidad, es uno, lo que decía, ¿no? Sin defectos de primer grado, más de 80 puntos, y para mí, que no está escrito en ningún sitio, pero para mí es parte de la especialidad, es la trazabilidad, que realmente tú sepas de dónde viene ese café, que conozcas quién hay detrás, cómo lo han cultivado las prácticas de cultivo y el trato social y el impacto social que hay detrás de ese café. Yo es también un añadido que vosotros trabajáis mucho, ¿verdad? Porque el café creo que es un alimento, ciertamente pasa como con el chocolate, quizá que en su origen, en su recolección, pues hablamos de zonas muchas veces donde hay problemas, ¿no? A la hora de trabajo, mano de obra, que muchas veces, pues... De hecho, leí hace poco, no sé si es cierto que puede ser que el café de especialidad, o tan concreto, ¿no? De hecho, creo que lo hablamos. Entonces, a raíz de esta visita que habéis hecho, vosotros hace poquito este documental que me contabas, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Fue por México? En México, Chiapas. El problema, cuéntalo tú, pero es básicamente que ya no quedan casi generaciones, ¿no?, de recolectores, de personas que trabajan en el café, y eso es un problema, puede tender a que estos cafés desaparezcan, ¿no?, de alguna forma. Claro. O sea, al final, el café es un tipo de cultivo muy intensivo en mano de obra. O sea, no solo de recoger, sino durante la preparación del terreno durante el año, ¿no?, purgarlo... Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que gana más o con las remesas, cuando emigran, y las remesas que le mandan de los familiares que están fuera, que no trabajando en el campo. Entonces, o buscamos la fórmula que el café esté bien pagado, bien remunerado, y empodere y haga que las nuevas generaciones quieran quedarse trabajando en el campo o directamente va a desaparecer. Hay que asumir que es necesario pagar más para mantener ese sistema, ¿no?, que si no nos quedamos sin café, básicamente. Exacto. Por ejemplo, ¿no?, si tú vas al supermercado y compras un café, porque hay café en grano de 6 euros, por ejemplo, entonces, de esos 6 euros, como mucho, como muchísimo, porque está, en el caso del supermercado, está el intermediario, está el supermercado, está el distribuidor, está el tostador, o sea, ahí vas tirando hacia atrás, ¿no? Como mucho de esos 6 euros, no va a llegar a más de 60 céntimos lo que se va a llevar el productor, el productor. Y necesita 7 kilos de cereza de café para hacer un kilo de café tostado. Eso significa que no van a tener, no van a llegar a 10 céntimos el kilo de cereza, lo que se va a pagar por ese café que tú estás comprando. Y eso al productor, ya no al recolector, que normalmente en época de cosecha, el productor, el propietario de la tierra, aunque sean pequeñas tierras y familiares, muchas veces necesita ayuda, más ayuda para recoger en el momento cuando hace falta, ¿no? En cambio, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, el café de Guatemala Mujeres, es un café que vale 27 euros en el kilo, que realmente a la taza te sale a menos de 25 céntimos cada consumición de café. Prácticamente la mitad que uno de cápsulas. La mitad que la cápsula, exacto. Y de esos 27, 7 se están quedando a los productores. Entonces, no tiene nada que ver. El retorno que tienen también, ¿no? Y esa, bueno, al final es la parte más importante que también ahora que estamos viendo el tema de la agricultura, con la gente que trabaja en el campo, es que la primera mano de obra, ¿no?, esas personas que sin ellas no tendríamos los alimentos, ¿no? Veía esa comparativa también muy interesante con las frutas y verduras, con lo del calibre, por ejemplo. Cuando haces esa clasificación de café y en muchos alimentos tienes también diferencias según el volumen, ¿no?, según si hay imperfecciones en la piel, todo esto de los calibres. Al final, el café como alimento, no sé por qué muy bien es tan desconocido. En ese sentido, todos esos aspectos técnicos que ahí como tecnólogo de alimentos me interesan mucho, pero a otros alimentos se tiene como mucho más conocimiento, ¿no?, de esto. No sé si es por esa moda de, bueno, de que el café hemos aceptado que es como es, que es el torrefacto y que es simplemente el que tenemos aquí en España, ¿no? Aún así, esa tendencia, tú también ves que en los últimos años ha ido cambiando. Claro, al final, nosotros, incluso vosotros tenemos un sesgo, ¿no?, de por qué nos dedicamos a esto, vosotros mucho más, pero percibís en general cómo esa evolución de, lo decías, cada vez menos cápsulas y más especialidad, ¿no? También lo notáis. Nosotros, nosotros, no sé, o sea, este año, o sea, el año pasado fue el primer año que vimos que hubo decrecimiento en el consumo de cápsulas y por ahí yo ya veo que sí que hay una tendencia, vemos que, aparte de nosotros, hay otras marcas que también de cafeteras superautomáticas que también están ayudando muchísimo, ¿no?, por ejemplo, nosotros ahora también las vendemos en la web porque al final lo que queremos es que la gente pase al café en el grano, ¿no? Al final, si escoge nuestra máquina perfecto, pero si escoge también otra máquina, pues al final no nos importa, ¿no?, pero el nuevo Josh Clooney es Brad Pitt, ¿no?, entonces yo creo que la campaña que ha hecho DeLonghi, por ejemplo, con Brad Pitt también ha ayudado a que la gente pase al café en grano y yo siempre pienso que al final una cafetera superautomática te ayuda a tener un muy buen café en casa comparado con las cápsulas o comparado con ciertos cafés que puedes encontrar en la hostelería y a partir de ahí ya estás entrando en un mundo para descubrir diferentes orígenes, diferentes variedades, pero creo que hace falta que empresas que intenten hacer que la gente que está acostumbrada a las cápsulas pase a un consumo de café en grano está ayudando a que cada vez haya más gente que se empiece a plantear el pan salsal grano. Y si una vez está saliendo el grano ya es otro mundo, hace que eso que luego no te paran de salir en las redes un montón de cosas de café, montón de recetas. Ya te metes en el mundillo. Sí, ya te digo que dentro de que el café yo lo consumo nada más como un hábito, pero luego cuando empiezas a probar el de especialidad de un café ya con esos sabores que dices, ostras, luego ya yo tengo la que tiene vaporizador, no sé si lo he comentado antes de la grabación no entro, pero que ya cuando le haces ponte espumita con tal y dices que para qué me voy a tomar un café en cualquier bar ya vas buscando el sitio del brunch o del café de especialidad ya vas a una ciudad nueva y buscas el sitio para que tenga el café bueno porque como te tomes uno de los otros es que ya no tiene... Una vez que entras es muy complicado salir. A mí me... Exacto, es tal cual. A mí me pasa que por ejemplo en muchos sitios cuando si no conozco o cuando entras ya tienes ciertos símbolos que te dicen si va a haber buen café o mal café, ¿no? Y me ven tomando por ejemplo una infusión me dices pero tú no tomas café de exacto me encanta el café por eso no lo estoy tomando, ¿no? Entonces pasa eso yo cuando viajo o me llevo siempre una cafetera manual con mi molino manual y el café lo primero que hago es llegar al sitio si veo que hay alguna cafetería de especialidad evidentemente voy a la cafetería de especialidad porque me encanta descubrir cómo se toma el café en otros sitios pero si no encuentro ninguna realmente siempre tengo como mi reserva, ¿no? Y voy a hacerte una pregunta ahí, no sé si comprometida personal, una ronda de preguntas ¿cuántos cafés tomas todo el día? Yo unos tres o sea, mes o menos tomo unos tres como siempre y luego hay momentos por ejemplo si hay alguna feria o si estamos catando cafés pues puede que me haya llegado a tomar diez ¿no? Y ahí, por ejemplo Diez cafés ¡Wow! Ahí vas a acelerarísimo Claro, ahí lo que te iba a decir es que ahí está el tema de la cafeína la cafeína es el insecticida natural de la planta lo que la planta genera para defenderse los insectos Entonces, la arábica tiene como entre un 1 y 1,5% de cafeína La robusta de un 2 a un 4 e incluso algunas hasta un 7 ¿Qué significa? Que tiene muchísima más Entonces, yo de arábicas normalmente la tomo tres pero si me tomo diez duermo por las noches me tomo un café de robusta y ya me duro tal ojo No sé si a veces Lo notas Y a veces también puede ser psicológico Exacto O que tú con ese conocimiento lo asocias Y otra parte importante de la cafeína que eso sí es de lo que yo he hablado mucho como especialista es un poco mito de obviamente si te tomas 30 cafés y el tema de la cafeína es una sustancia con un potencial en el deporte en el rendimiento súper interesante que luego obviamente hay personas por ejemplo embarazadas no tomen cafeína no tomen café y algunos grupos concretos Pero te decía eso que hay como por la EFSA que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria creo que la recomendación máxima son unos 4 o 5 al día basándose en algunos estudios que a lo mejor hay que revisar porque yo creo que están basados precisamente en la cafeína que dicen contener a veces en las cápsulas o café más generales y básicamente es eso unos 4 o 5 al día sería como la dosis segura para todo el mundo por así decirlo más a partir de ahí pues sería más problemático luego también según la sensibilidad que tú tengas hacia el café y muy importante el tema de que hacia el café en cápsulas hay estudios científicos que han salido de las marcas más conocidas que dicen oye es que no tiene el café que declara en la etiqueta que normalmente pues suele ser menos no es que tenga más es que tiene menos cafeína y claro yo creo que también al recurrir a un café en el que tú tienes más control sobre a quién se lo estás comprando la forma de cultivo el origen que tú eres la persona que lo está moliendo en el momento que eso también ayuda a nivel organoléptico a que se conserven mejor las propiedades todo eso te hace tener un mayor control sobre lo que consumes a nivel de café y para mí como consumidor final es el cambio más grande que he visto el hecho de ostras es que ahora sé lo que estoy tomando en todo momento porque con las cápsulas no tienes esa parte sí yo ahí lo comparo siempre con cuando tú compras café en grano lo ves en grano sabes lo que estás comprando cuando tú compras cosas molidas cualquier cosa molida no sabes realmente con qué te lo han mezclado es como una carne de la hamburguesa igual la carne picada claro normalmente poco es ejemplo pero por no erir a veces sentimientos de gente de grano a veces no lo digo pero es tal cual o compras la carne de la carnicería no tienes ni idea o sabes de qué carne estás comprando o si compras cualquier hamburguesa no tienes ni idea qué tipo de carne están poniendo ahí ni qué partes de la carne pero ahí te hago un matiz es verdad que en la carne y estos productos que vienen envasados hay mucho control porque el listado de ingredientes hay mucha normativa que regula eso pero con el café no tanta claro ese es el tema el café en casuas no tiene tanta obligación legal porque sí que es verdad que a ver si tú preparas una carnicería de tu barrio a saber dónde hay en la otra tienda a lo mejor no sabes lo que lleva eso si es algo en un supermercado debes saber a priori otra cosa es que se corresponda con lo de la etiqueta que a veces hay fallos pero tú sabes si hay carne de vacuno de pollo y tal pero porque la ley lo obliga pero es que en el caso del café no hay esos requerimientos te diré en el caso del café hay una normativa que tú tienes que cumplir con que el café no tenga una cantidad de ocratoxinas que es una toxina pero es una micotoxina que también hay en pimentón en especias que es preocupante la historia con esta es que tú tienes que asegurarte que tu café no lo tiene pero en realidad no es obligatorio que tengas un análisis de todos los lotes eso pasa en toda la industria eso es algo que la gente no sabe se piensa que cada cosa que tal está analizada y no amigo para que te hagas un ejemplo yo yo a veces hago catas para enseñarle a la gente sobre las diferencias dentro de un café y otro y a un proveedor le dije oye puedes darme una muestra del peor café que tengas me la mandó y todo eran solo granos negros vale lo que decía antes que era un defecto que no puede haber en el café de especialidad evidentemente se separa que al final de eso lo compra alguien y yo le decía a ver pero esto realmente una es legal porque yo creo que eso es insalubre total o sea seguro que la buen análisis de micotoxinas otra toxina tiene hay unos estándares de calidad pero luego dentro de eso lo más importante al final cuando se garantiza la inocuidad la seguridad alimentaria porque por suerte el café al final ha sido un producto generalmente comparado con los alimentos secos que tiene esa larga conservación no tiene que ir a esas condiciones de frío cuando sobrepasas ya la seguridad de no me voy a intoxicar con una bacteria con algo muy chungo es como que ya hay mangancha pasa con el café puede pasar también con frutos secos que también comparten esa particularidad de las micotoxinas al final son productos que se almacenan durante mucho tiempo y que tienen condiciones a veces de humedad y de temperatura que propician esa generación entonces es verdad que ya la legislación o la seguridad alimentaria es como bueno ya no nos vamos a morir al momento vamos a tener un poquito más de mangancha pero es verdad que hay cosas muy mejorables en industria y que según la tipología de alimento te puedes encontrar de todo pero bueno es complicado por ejemplo cuando decías esto ¿cuántos médicos te dicen deja café? ¿no? sí, claro hay mucho mito para el café hay cafés que se dan más buenos hay cafés que se dan más malos hay cafés que si tienen defectos puede que realmente sí que te siente mal al estómago y que a lo mejor el problema es que te tomas el café con tres sobres de azúcar aparte eso es un sacrilegio ¿no? yo creo que cada uno tiene que tomarse el café como le guste entonces yo no soy no voy a poner adjetivos pero no soy alguien que ya no con azúcar no con leche lo que sí que yo sí que recomiendo que estés abierto a probar y a descubrir diferentes sabores ¿no? en el tema del azúcar sí que el café de especialidad mejor no ponerle probarlo y luego echarle como la cantidad que te haga falta como las patatas a la sal correcto la sal a las patatas es como un vino una vez más con la analogía del vino un vino de muy buena calidad echarle refresco de cola ¿no? y tal o sea primero pruébalo y luego ves si te hace falta o no le hace falta gaseosa ¿no? sí sí exacto por lo mismo con el azúcar exacto pues vea con esas recomendaciones yo creo que vamos a ir cerrando la charla me encanta conocerte en persona aunque ya ya te tenía muy fichada porque en la tele de mi salón prácticamente aparecías durante una época todos los ratos yo ahí viendo youtube a tope y te conocía ya casi como de la familia es una cosa maravillosa pues eso te lo agradece de la red muy buen trabajo de marketing de tu equipo de Incapto muchas gracias y nada ahora vamos a pasarnos por el stand a grabar ahí algunas cositas y tal que estuvimos ayer y está súper chulo súper guay y montado bienvenido sois y nada un placer tenerte por aquí espero que te lo hayas pasado bien y ya para despedirte voy a dejar a ti el protagonismo absoluto ahí a tu cámara para que lances algún mensaje a la audiencia y cuentes donde os pueden descubrir en redes y todo esto pues yo como mensaje diría que si todavía estáis consumiendo café en cápsulas primero que os preguntéis cuántos cafés os vais a tomar a lo largo de vuestra vida para preguntaros el impacto medioambiental social y la calidad de lo que estáis poniendo dentro de vuestro cuerpo y os preguntéis a ver si queréis pasar a probar otras alternativas de que realmente de mucho mejor sabor mejor aroma igual de cómodas y prácticas que el café en cápsulas eso es yo a nivel personal os digo que ya lo he hecho he dado ese cambio y os lo recomiendo también que la verdad que me mola mucho dar ese salto vale chicos nos vemos en la próxima adiós Música Música Gracias por ver el video.